La ecología es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los organismos y cómo estos se relacionan entre sí y con el medio ambiente. Podemos considerar entonces las interacciones de un organismo con otros individuos de la misma especie a nivel poblacional o con otras poblaciones a nivel de comunidad. También podemos identificar cómo un organismo se relaciona con el ecosistema. Podemos identificar o definir dos tipos de factores. Los factores bióticos que estudian cómo se relacionan diferentes organismos o los factores abióticos que se encargan de entender cómo los factores físicos, como la temperatura, pH, lluvias, entre otros, influyen en los organismos. Podemos definir a las poblaciones como un grupo de individuos de una misma especie que conviven en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Estos comparten un acervo genético sobre el cual la selección natural va a actuar. La ecología de poblaciones se encarga de estudiar cómo interaccionan estos individuos de la misma especie entre sí, con otras poblaciones y con el medio ambiente. Así puede estudiar una población de microorganismos, de plantas o de animales. La ecología de poblaciones va a trabajar con el número de individuos de una población y cómo este número varía con el tiempo, o sea, la dinámica de la población. ¿Qué factores van a estar afectando el aumento de individuos o la disminución de los mismos? Va a trabajar con parámetros como mortalidad, natalidad, migración, inmigración, etcétera. Las comunidades son grupos de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un mismo sitio y en un mismo tiempo. La interacción de estas comunidades con el medio físico se conoce como ecosistema. La ecología de comunidades estudia cómo interaccionan las diferentes poblaciones dentro de una misma comunidad. Se encarga entonces de definir la estructura y el funcionamiento de esa comunidad y las relaciones entre las diferentes especies. Cómo es la abundancia relativa de cada una de ellas, cómo se ve afectado el número de individuos en cada población, las diferentes relaciones tróficas que hay entre las diferentes poblaciones, el flujo de energía, entre otros parámetros. Dentro de una comunidad, cada especie tiene un rol ecológico que se conoce como nicho ecológico. El nicho ecológico de la especie está definido por todos los factores bióticos y abióticos que permiten la supervivencia y reproducción de esa especie. Las especies se pueden relacionar de diferente forma. Un tipo de vínculo estrecho que surge entre dos individuos de diferente especie se conoce como simbiosis. En el caso de la simbiosis, los individuos de diferente especie coevolucionaron para desarrollar este vínculo. Existen diferentes ejemplos de este tipo de vínculos. En algunos casos los organismos obtienen beneficios, en otros no obtienen ningún beneficio y en otros sufren daño. El mutualismo es un ejemplo de simbiosis en el cual las dos especies involucradas obtienen beneficios de esta interacción. Existe un mutualismo que es facultativo y otro obligado. En el caso del mutualismo facultativo, las especies pueden vivir independientemente. En el mutualismo obligado, los individuos no pueden sobrevivir sin la existencia de la otra especie. Un ejemplo de mutualismo es el caso que se da entre bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo el género de rhizobium, y plantas como las leguminosas. Las bacterias forman nódulos en las raíces de estas plantas que permiten la asociación simbiótica. Las bacterias se encargan de fijar el nitrógeno atmosférico a compuestos orgánicos, como por ejemplo aminoácidos, ácidos nucleicos, clorofilas, entre otros. Las plantas obtienen beneficio de estos compuestos. Las bacterias se benefician porque obtienen compuestos azucarados o compuestos orgánicos que producen las plantas. Otro ejemplo de mutualismo es el que se da entre los rumiantes y las bacterias que viven en el aparato digestivo de los mismos. Estos microorganismos permiten la degradación de la celulosa. Además, producen diferentes compuestos como vitaminas B que el rumiante puede utilizar. El beneficio para estas bacterias es la obtención de alimento por parte del rumiante, el obtener un ambiente de temperatura constante, libre de oxígeno, además de la remoción de los productos de fermentación. Otro ejemplo de asociación simbiótica es el comensalismo. En este tipo de vínculo, una de las especies obtiene beneficio, mientras que otra no se ve afectada. Un ejemplo de esto son el comensalismo que se da entre escarabajos e insectos sociales, que por ejemplo viven en los nidos de estos insectos. El parasitismo es otro tipo de relación simbiótica donde una especie obtiene beneficio, mientras que la otra se ve dañada. Podemos definir entonces al parásito y al hospedero. Generalmente el parásito se alimenta del hospedero y pocas veces llega a dañarlo hasta la muerte. En algunos casos el parásito puede generar enfermedad en el hospedero y se conoce como patógeno. Ejemplos de esto son muchos virus o microorganismos que generan diferentes enfermedades. Las poblaciones tienen diferentes roles dentro de una comunidad. Podemos definir diferentes papeles de cada una de ellas, por ejemplo productores, consumidores o desintegradores. Esto permite definir cadenas tróficas. En las cadenas o redes tróficas podemos definir entonces cómo se vinculan las diferentes poblaciones en una comunidad a través del flujo de alimentos. En la base de la pirámide generalmente tenemos a los productores, luego a los consumidores primarios y por último a los consumidores secundarios y terciarios. Así podemos definir a los organismos por sus modos de nutrición.